presentarles a Sixto. Sixto asegura que ha contactado con extraterrestres, que ha establecido citas. Dice que en Perú estuvo dentro de una nave alienígena. ¿Quieren conocer la historia de este hombre? Dice que los que vienen del espacio hablan un perfecto castellano. Se llama Sixto Paz y es uno de los mayores expertos en ovnis del mundo. Sixto, tú eres un contactado de los extraterrestres. Desde hace 45 años. ¿Qué significa exactamente ser contactado? Haber intentado y haber llegado a la experiencia de recibir mensajes de estos seres que están llegando a la Tierra y haberlo podido corroborar con avistamientos anunciados previa cita. ¿Cómo es exactamente un ovni? Hay 167 formas diferentes por estadística de objetos. Objetos en forma de cilindro, en forma de disco, en forma de diamante, en forma de esfera, a la delta. Algunos de ellos observados en México y en la isla de Pascua. ¿Cómo muestran estas imágenes? ¿En tu caso has estado alguna vez en alguna nave alienígena? En el año 86 tuve la oportunidad en el desierto de Chilica, al sur de Lima. Apareció el objeto encima nuestro, proyectó un haz de luz y me alzó, me elevó al interior de la nave. Me encontré con un ser como de 1,80 m, robusto, corpulento, rasgos orientales, acompañado de tres seres pequeños con cabezas grandes. Hizo gestos con las manos pero habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. ¿Qué es lo que te dijeron a ti? Lo que me dijeron ellos es que estamos viviendo el final de una crisis de crecimiento y una de las cosas que va a generar el gran cambio, el gran despertar de conciencia, es que los gobiernos ya no van a poder ocultar más la información y van a dar a conocer de que no estamos solos. Polémico y controvertido siempre sus comentarios, Sixto Paz publica nuevo libro y nos recuerda que en Madrid también podría haber contactos. Normalmente, ¿qué señales le hacen? Mayormente es algo, una sensación, una intuición de que están cerca porque la comunicación es mental, telepática y lugares como este, el Pantano de San Juan y el Robledo de Chabela, son muy buenos lugares, están muy cerca de Madrid como para que ustedes puedan venirse y predisponerse de pronto para una observación o para un contacto. Y no son los únicos, el Cerro de Los Ángeles o el Embalse de la Tazar son otros de los puntos calientes en la ufología madrileña. En conclusión, Rafa, Madrid está lleno de lugares donde aparecen los ovnis, las montañas, los pantanos, pero realmente, ¿qué son los ovnis? No lo sabemos.